Y sobre la revisión de la ley de presupuesto se manifestó el diputado independiente Manuel Samaniego. No podemos quitarle el control fiscalizador que hace la Comisión de Presupuestos y la Asamblea Nacional. Creo que hay que revisar esta propuesta con pinzas, ya que aquí es donde se controla el dinero. Si se controla bien, si no hay chantaje, si los comisionados de la Comisión de Presupuestos hacen bien su trabajo, el proceso establecido actualmente debe funcionar sin ningún problema. El tema es cuando tenemos comisionados que buscan sus intereses y que quieren truncar al gobierno en beneficio propio para obtener cosas que no son legales ante el país.